En relación con eso, es importante el tema de la interpretación que ha mencionado Pachi. ¿Cómo interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, en primer lugar, hay que interpretarla en el marco del magisterio de la Iglesia. Es decir, lo que la Iglesia ha enseñado y de la tradición que la Iglesia ha transmitido. Porque la Biblia no es un libro caído del cielo, sino que es un libro que nos ha entregado la Iglesia. Nos ha entregado a través de las personas que la han escrito. Hay que interpretar la Sagrada Escritura en el contexto de la Iglesia, teniendo en cuenta los géneros literarios. Es decir, no es lo mismo una carta, que es una carta a alguien, que un apocalipsis, que es un relato simbólico, que es Génesis del 1 al 11, que trata de narrar los orígenes, o que la ley. Entonces, cada género literario tiene su sentido y hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Hay que interpretar toda la Sagrada Escritura a la luz de Cristo, porque solo en Cristo llega a su plenitud la revelación. O sea, en el Antiguo Testamento me encuentro con un pasaje que no entiendo por qué Dios mató o no sé qué. Hay que tenerlo en la luz del Nuevo Testamento. Sabemos por Cristo que Dios es amor, tenura y misericordia. Por lo tanto, si es así, quiere decir que ese pasaje del Antiguo Testamento puede ser una cosa que les sucedió a ellos y que la pusieron en boca de Dios, o puede ser algo que ellos hicieron mal y que Dios se adaptó a ellos porque es pedagógico. Hay que interpretar los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. Eso es fundamental, porque si nos metemos en pasajes embrollados, entonces nos podemos ahí ser confundidos por el demonio que usa las Escrituras también, cuando tienta a Jesús, o sea, que se las conoce muy bien. Los menos claros a la luz de los más claros. Y en esa interpretación, en cualquier caso, en caso de conflicto o duda, preguntar a un sacerdote o formarme. Muy bien. Te doy la palabra. Esto que ha dicho Jesús, tengo la palabra que viene, si estás viendo este vídeo, sin pisarnos ni nada, estupendo. Bueno, yo diría una cosa al hilo de lo que ha dicho Jesús. La palabra es la revelación del Señor. Una revelación pedagógica a lo largo de una historia, que es la historia de la salvación. Una historia en la que hay también miseria y pecado, que se relata. Por eso no hay que escandalizarse de alguna cosa del Antiguo Testamento. Dios entra en una historia de pecado para salvarla. Pero igual que en tu historia habrá pecado, y habrá miseria, y habrá cosas que ocultes y que no te gustan, Dios ha entrado también en tu historia para convertirte, para redimirte. Entonces, fijaros, el corazón, el corazón de la palabra es Cristo, es el Evangelio. Nosotros amamos lo que congelamos. No te da golpes. Manta más con las cámaras. Me meten por los micrófonos y va a acabar la gente. Tiene razón, tiene razón. Luego lo cortáis. Luego ponéis un pitido. El corazón es Cristo. El corazón de la palabra es Cristo. Por eso dice Jesús, todo hay que leerlo a la luz de Cristo. Yo por eso recomiendo, en esos planes de lectura que nos decía Jesús, empezar por el Evangelio. Leer bien los Evangelios. Las cartas. Y luego, a la luz de Cristo, todo el Antiguo Testamento, leerlo, pero sabiendo que nos está hablando de Cristo. Nos está preparando para Cristo. Dios es amor. El fruto del amor es la comunión. El fruto del amor es que estemos en comunión, aunque tengamos aquí nuestro pensamiento uno u otro, que haya comunión. Y lo que no es un fruto es la desunión. Por eso, a la hora de leer la palabra, nosotros tenemos que leerla también dentro de, ha dicho Jesús, el magisterio de la iglesia. Porque no solamente la iglesia estamos en comunión entre nosotros, el cura de la ciudad, el cura del campo, el cura que está ahí en medio, sino que nosotros estamos en comunión también en el tiempo, con todos los cristianos que han venido antes que nosotros. Decimos, ah, qué tontería estas cosas del credo, qué complicado el homo usios y que Cristo es ver sustancia y no sé qué. Porque hay gente que ha dado la vida por eso, ¿no? O esto de la, vaya, qué tontería, si un libro entraba o no entraba. Oye, pues ha habido comunidades que se han escondido a leer esta palabra y han defendido con la vida, ¿no? Y las hay. Y las hay. Eso no es pasado. Que hay gente perseguida hoy por leer la Biblia o imprimirla en el idioma concreto que sea, que está prohibida. Es así. Por eso, cuando leáis la palabra, lo hacemos dentro de la enseñanza de la iglesia y cómo, cómo lo ha la iglesia, cómo la iglesia la ha leído, ¿vale? Y la ha comprendido. No llegamos, ¿no? Eso es típico de las sectas, ¿no? Que llegan en un momento y dicen, pa, empezamos de cero y vamos a interpretar la palabra como yo digo. Vamos a interpretar la palabra como yo hago, ¿no? Eso es un error. También es un error muy típico de las sectas coger versículos y tirárselos a la cabeza. Y no leer la palabra como un todo, como un conjunto, ¿vale? Cuyo corazón es el Señor, cuyo corazón es Cristo, ¿vale? Entonces, las interpretaciones personales, ¿vale? Que me llevan a leer la palabra fuera de la iglesia son erróneas. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de Dios es la comunión, te decía, y no la desunión ni la ruptura. Totalmente. De hecho, hay un pasaje de la carta de Pedro que dice, tener en cuenta que la Sagrada Escritura no está a merced de interpretaciones personales. O sea, la propia Biblia lo dice. No está a merced de interpretaciones personales porque eran hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de la palabra, es el Espíritu que inspira a la iglesia católica. Y por eso, en la iglesia católica, es donde comprendemos perfectamente la Sagrada Escritura. Que tiene esa pedagogía que decía Pachi, en la cual vemos que en el Antiguo Testamento Dios se abaja a un pueblo muy bruto y lo va poco a poco purificando. Por ejemplo, al principio, pues había el repudio. Ya el profeta Malaquías dice el Señor a través de él, yo odio el repudio. Y luego Jesús va a decir, por la dureza de vuestro corazón, os dio Moisés esta ley. Hay como una pedagogía en la que se va poco a poco viendo la verdad. Jesucristo, Mateo 5, 6. Habéis oído que se dijo, amarras a tu prójimo y aborrezas a tu amigo. Pues yo os digo. Entonces, la ley va siendo como revelada plenamente una pedagogía hasta que llega a Cristo. Por eso, coger un versículo del Levítico y decir, no hay que hacer transfusiones de sangre porque la vida está en la sangre. Eso es entender el Levítico al margen de todo el resto de libros y no comprender que hay una pedagogía que nos lleva al final a Jesucristo, que dice, todos los alimentos están permitidos, o que dice, lo importante es el alma o no la sangre, por ejemplo. Oye, ¿y esto qué pasa? Que dicen algunos que, por ejemplo, Moisés a lo mejor no existió y da igual, o que algunos milagros, o que esto, ¿cómo se come? ¿Quién dice eso? Uy, mucha gente no creen que sea cierto, o que no hace falta porque como son géneros literarios, pues entonces ya dudamos de que el Mar Rojo se partió en dos, o que el Jordán se paró con Josué, o dudamos de que Cristo multiplicó los panes. Y decimos que no, que en realidad es que compartieron sus bocadillos. Chorradas. Eso viene de la teología racionalista del siglo XIX, que busca vaciar de todo contenido, todo hecho milagroso, trascendente, todo hecho, y es que eso se cae solo, porque entonces dejamos de creer, los frutos de eso han sido dejar de creer en el perdón, y empezar a quemar confesionarios, y a dejar de confesarnos, dejar de creer en la Eucaristía, y dejar de ir a las iglesias, y decir, bueno, lo importante es querernos y ser buenos, y luego, hoy mis hijos ya no van a la iglesia. Pero si no creen en la Sagrada Escritura, ¿por qué no se van y nos dejan tranquilos? ¿Y no quieren que creamos nosotros? Creo que se callen, eso es verdad. Es importante estudiar y formarse, ¿no? Eso es muy importante, yo que me leo un libro por minuto, más o menos según dicen ellos. Sí, solo leo. Es verdad que es muy importante formarse, ¿no? Y darse cuenta de que, por ejemplo, la propia Biblia, la Pontificia Comisión Bíblica, ha hablado de cómo interpretar al Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia. Ha explicado cómo Génesis del 1 al 11 no son libros históricos, por ejemplo. Las investigaciones históricas muestran claramente que Moisés es una persona histórica, que la salida de los hebreos de Egipcio está claramente atestiguada, ¿no? Acontece. Exactamente, que Abraham, Isaac, Jacob son muy probablemente, o casi con certeza, personajes históricos y Moisés, por descontado, y muchos de los otros. De hecho, hoy tenemos un problema que es que pensamos que la Biblia no es un documento histórico. Ah, la Biblia me habla de Moisés. Voy a buscar otros libros que hablen de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de fiar. ¿Por qué? Porque es un libro de religión. No, no, perdona. La Biblia es un documento histórico. Y muchas de las cosas que contiene son históricas y conocemos muchas cosas a través de la Biblia. Luego, con otras ciencias auxiliares, se han hecho cronologías que coinciden con la Biblia. O sea, han hecho estudios que se ve que la Biblia tenía razón. Es decir, la Biblia, como documento histórico, es fiable, desde un punto de vista científico. Pero todavía hay gente hoy en día que sigue teniendo, incluso católica, el prejuicio de decir, no, como es la Biblia, entonces no es científica. Se ponen a estudiar y dicen, a ver, ¿qué puede ser que quiera decir la Biblia para que no diga lo que la Iglesia ha dicho que siempre dice? Y buscan otra explicación que a ellos les sea más fácil de comprender o que niegue lo que hemos dicho, la sobrenaturalidad de la vida de Cristo y tantísimas cosas más. Yo he escuchado hasta gente decir que el código da Vinci ya no sabe ni explicar cómo eran las cosas. Lo que digo yo es, ¿por qué andar creyendo historias inventadas de hace 10 años en vez de, como dice Jesús, ir al documento, a la fuente histórica que ha construido toda una civilización, la civilización cristiana que ha hecho de nuestro mundo grande, precisamente porque se reconoce la verdad de Dios, la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer a la luz del Señor. ¿Por qué ir a otros sitios y tirar piedras contra nuestro propio tejado? Es la cultura hoy, bueno, pues esta cultura anticultural. Para eso yo os voy a recomendar un libro. Eso quería deciros. Pero quiero que además de recomendaros un libro, nos digáis cada uno, me digáis cada uno vuestro lema sacerdotal. Los curas tenemos un lema, una palabra de la Biblia. ¿Explicáis por qué habéis elegido ese versículo de la Biblia? ¿Qué os dice? Vale, no, es que lo digo porque llevamos ya mucho tiempo. Luego cortamos. El mío es, yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿Qué tenías? ¿Tres estampas? Muy, muy complejo. Pero eso todo tiene que ver con el momento de mi vida en el que yo descubro que realmente cumplir el plan de Dios es lo que me va a hacer feliz y al final se trata de cogerme de su mano y dejarme llevar por sus planes. ¿Y el libro? El libro Comprender las Escrituras de Scott Hahn, un converso que escribe este libro que es un libro que es una guía completa para la comprensión de la Sagrada Escritura, Comprender las Escrituras de Scott Hahn, que es muy bueno y es la mejor guía bíblica que he encontrado en todos mis estudios. Muy bien. Antonio María, ¿cuál es tu lema? Mi lema es sacerdotal es del Evangelio de San Juan y es nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Si yo tienes amigos? No, no tengo amigos, pero sí que estoy motivado. Entonces, en las ganas de darme por los demás, pues intento darlo todo al máximo hasta que los demás me dicen déjame ya, ¿no? O sea, olvídame. Lo vivo tantísimo que al final me tienen que decir ya... Pero como lema sirve. Y el santo que os recomiendo, que a mí me toca un santo siempre, es San Bernardo. Porque con sus escritos desgrana la Sagrada Escritura y llega a tal profundidad que os recomiendo, sobre todo, para cualquier fiesta de la Virgen, sacerdotes, leer los sermones de San Bernardo, de la Asunción 4, de la Encarnación 8, de la Inmaculada, de todo, se pone a hablar y va sacando citas bíblicas y explica lo profundo de cada uno de los misterios de la fe a través de la Biblia. Y bueno, pues mi lema sacerotal, ya veis que cada uno tenemos al nuestro y que Dios habla en lo concreto, es Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Esto está en un salmo, el 29 o el 30, según que sigamos. Y es por eso, porque yo lo que me he sentido siempre, llamado por Dios, es un profundo agradecimiento. Y cuando descubrí que Eucaristía significa acción de gracias, pues pensé, hijo, pues como eres cura, le vas a dar gracias a Dios toda la vida celebrando la Eucaristía, lo cual es una maravilla. No os voy a recomendar una peli hoy porque no puedo irme yo también sin recomendaros a San Agustín y que leáis a San Agustín o a cualquier otro padre de la Iglesia. Digo San Agustín porque es sencillo, creo que lo podráis entender, porque algo que nos ayuda también mucho a entender la Escritura, como lo entiende la Iglesia, es las fuentes de los grandes santos que al principio de la historia la han comentado y han dedicado su vida y su esfuerzo a explicársela y a divulgarla pues al pueblo sencillo y a la Iglesia. Y nada más, amigos. ¡Qué bonito! Y nada menos. Te doy la palabra y bueno, aquí lo dejamos. Que tenemos que comer. ¡Qué emocionante! ¡Adiós! ¡Que aproveches! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué emocionante! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.